¡O ingreso! ¡O ingreso espectacular! ¡Aponteósito! ¡O ingreso totalmente en este fenomenal! ¡De las fallas! ¡Únimos a finales de mundo! ¡Con su director, Edilson Chávez! ¡O no Chávez! ¡El servidor de Red Bull! ¡Ten � skate! ¡Venga, Épilas! ¡ines en Onges! ¡Ros de Onges! ¡Nosulfše! No metas eso en la boca, Rob. Este zorro, algún día fue de verdad. A ver, chico, pero este zorro es verdad. Sí, te veo aquí. Está vivo, ¿ah? Está vivo, mirado. Mirado desde el buen, pues. ¿Yanel Garcensio? ¿Yanel Garcensio? ¿Yanel Garcensio, corazón? ¿Yanel Garcensio? Ya se ha llamado. ¿Rantito, no, ratito, ratito? ¿Yanel Garcensio? ¿Yanel? ¿Yanel Garcensio? Señoras y señores, se van listando, por favor. ¿Yanel Garcensio? ¿Yanel Garcensio? Se van listando, por favor, Rubén, por el mostrillo, el doctor Marcos de Mocicán. ¿Yanel Garcensio? 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 ¿Ya para que se vaya a amar, me dicen? ¡Jajaja! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Preparando! ¡Un rato en el costillo por su muerto! ¡Con el arma de licenciar! ¡Llevar el chamatito! ¡Pero invito a ser venido a hablar! ¡Vená! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡En el estilo de la caridad! ¡Bravo! ¡Llevar el chamatito! ¡Nlevar el chamatito! ¡Bravo! 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 ¡Daleva, Murcio! ¡Sácala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cajá! ¡Motora acá! ¿Dónde está? ¡Salud, salud! Ya no lo veo, ¿ah? ¡Compadidad! ¡Eso! ¡Civert! ¡Coderán canta a puertos! ¡Cierre la plantina! ¡Certina, señores y señores! ¡Compadidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Promotora Cardoso Presidenta de todos los propósitos Promotora Cardoso A la próxima vez ¿No? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ey, Cardoso? ¿Está bien? ¿Está bien? pero mi mamá no va a querer pero mi mamá no va a querer quiero brindar con todo chingaco 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuja de forma! Se va bajando de bomba En busca hacia la fría del escenario, por favor, rapidito, señor presidente de limón ¡Martín de Sorbeto! Se va a apuntar Marlena Zaneta, después de... Aquí ahora vamos a entrar Martín La cinta es maña El dinosaurio Martín Zaneta La cinta es maña La cinta y los garaneros Rod falei que cabrebito Calду Rom烏ite Luna Por que te vas ? Oye Lilla Por que te vas ? A 2014 Por que te vas ? Negro Los guiños y la voy a con la lenta y la voy a ya va a decir los últimos la niña doña morra ayay muchas gracias 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 a las mayas originales de Warnico Elisa Chavez muchas gracias muchas gracias Elisa Chavez ahí está Unitas canciones por supuesto por supuesto el volcón peruano son los presidentes de esta nueva noche y noche de Juan Ingrid amigo de Chico noche de compatriotas y es lo que estamos en el mundial pero estamos acá de nuestro lanzo a todos Chico señoras y señores que bonita presentación de esta noche y nada más que a menos que de las fallas públicas de Quimara del Warnico y los premios Elzo ahí está con la familia Chávez ahí está la familia Chávez se va a preparar Luzle y la familia y luego viene por supuesto con con Ponce cartel y la familia Chávez y la familia Chávez sobre la pencha ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El aprecio incomparable y indescribible de esta noche. ¡Solo vamos a la morochita de Fonterro! ¡Presenta que viene esta noche! ¡Vamos a la morochita! ¡Venidos con una caja de chela! ¡Gracias, morochita! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señoras! ¡Gracias! ¡A las payas! ¡Unidos en finales! ¡De hueco! ¡Con su director general! ¡Gerízo Chóvez! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sí, hola, hola, hola! ¡Vamos a la palma, vamos a la palma, señoras y señores!